Piura es una región muy rica en todas las actividades económicas, entre ellas el turismo y efectivamente aprovechando este periodo largo por fiestas patrias del 26 al 29, pues Piura está preparada para recibirlos, tanto turistas nacionales como turistas receptivos para que puedan conocer la región, sus atractivos turísticos, su rica gastronomía, la cerámica, que son importantes y sobre todo para que se lleven buenos recuerdos y sobre todo puedan hacer ese efecto multiplicador que aquí en el norte, Piura, es el centro de lo que se come bien y sobre todo de un rico turismo de sol y playas que es conocido a nivel nacional e internacional. Estamos ahora conectados con nuestro invitado Richard Neira, que es director regional en la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Piura. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Exitosa. ¿Cómo está? ¿Cómo está Catiusca? Muy buenos días y por su intermedio saludar a toda la audiencia de Exitosa Noticias. Un gusto saludarlos a todos. Gracias. Conociamos a ver un tema muy positivo y es la reactivación de un sector que es el turismo y cómo los peruanos van a movilizarse buscando el sol y sobre todo buscando esta experiencia tan hermosa como el avistamiento de ballenas y otras actividades que pueden realizar en Piura. Usted lo ha dicho, Piura es una región muy rica en todas las actividades económicas, entre ellas el turismo y efectivamente aprovechando este feriado largo por fiestas patrias del 26 al 29, pues Piura está preparada para recibirlos, tanto turistas nacionales como turistas receptivos para que puedan conocer la región, sus atractivos turísticos, su rica gastronomía, la cerámica, que son importantes y sobre todo para que se lleven buenos recuerdos y sobre todo puedan hacer ese efecto multiplicador que aquí en el norte, Piura, es el centro de lo que se come bien y sobre todo de un rico turismo de sol y playas que es conocido a nivel nacional e internacional. Así es, además que somos el mejor destino gastronómico, ¿no? A nivel de América Latina y podría yo decir a nivel del mundo. Entonces, si estamos buscando comer deliciosa, la comida norteña está en primer lugar. Por supuesto que sí, la diversidad gastronómica que tiene el norte, especialmente Piura, por mencionar algunos platos como el ceviche, la diversidad en sus platos marinos, el seco de chabuelos, el ají de junta, si hablamos también, por ejemplo, de lo que son bocadillos de ayabaca, las tortillas con queso en Huancabamba, tortas de canela en la loma, los quesillos con miel, el copús, y tantos otros ricos platos que uno pueda mencionar. Y eso es lo bonito del de Piura, porque Piura no solamente es costa, también tiene sierra y también tiene ceja de selva. Y eso hace que tengamos una diversidad de platos en cuanto a la gastronomía, porque eso se tiene que mostrar, se tiene que difundir, y es lo bonito que tenemos en la región Piura. ¿Y cuáles son los principales atractivos turísticos que la población puede visitar este feriado largo por fiestas patrias? En realidad, Piura es una región que tiene una diversidad impresionante en varios atractivos turísticos, conocidos siempre principalmente por un turismo de sol y playas. Ahorita estamos en temporada de avistamiento de fauna marina, que podemos disfrutar del avistamiento de ballenas, de las tortugas, de los delfines, de los lobos marinos, y eso lo podemos apreciar en Máncora, en toda playa del norte en Máncora, los órganos de Ñuro, Cabo Blanco, Lobitos, y sobre todo también tenemos en Talara, Punta Balcones, que es una de las puntas más occidentales de Sudamérica. Y si nos vamos haciendo un recorrido en el Bajo Piura, tenemos a Sechura, la Reserva Nacional de Yescas, y el Médano Blanco. Y si nos vamos ya al centro de Piura, tenemos el centro histórico, con la diversidad de museos, y en Catacaos, que es la capital de la artesanía de la región y del país, con su gastronomía también, y la artesanía en fibra vegetal y en todo lo que son las filigranas. Y si nos vamos a la parte de la sierra, especialmente en Guancadamba, vamos a poder conocer las huaringas, y estamos en el mes de julio, la festividad de la Virgen del Carmen. Y si nos vamos a Ayabaca, tenemos al complejo arqueológico, a Ipate, los peroles de Llanayaco, en Pacaipampa. Y si hablamos de turismo de naturaleza, pues Piura tiene peroles en Llaranchi, y de Peñarol en Campo Grande, y otros lugares más. Y en Suyana tenemos la represa más grande del Perú, que es la represa de Poechos, que es una vista impresionante. Entonces tenemos una diversidad de lugares y atractivos turísticos de la región, y es bonito pasarla en familia, es bonito conocer la región, sobre todo su gente, la calidad de su gente, y sobre todo lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Y los limeños vamos a viajar buscando el sol. Ya para ir cerrando, por favor, señor Neira, ¿qué se espera para poder mejorar las carreteras, las principales vías, mejorar toda esa cadena productiva que nos lleva a poder conocer el norte de nuestro país? ¿Cuál es el mensaje de la presidenta Dina Boluarte, por favor, en muy cortas palabras? En principio yo creo que se debe invertir en infraestructura. Como plurano, y como pluranos estamos a la expectativa de que el mensaje de nuestra presidenta sea un mensaje de apertura, de diálogo, y sobre todo un mensaje propositivo de inversión, de obra de impacto regional. Por ejemplo, como en Pura tenemos el Hospital de Alta Complejidad, las carreteras de nivel nacional, que son importantes para mejorar la competitividad de la región, en los diferentes sectores económicos, principalmente en el sector exportador. Y tenemos que buscar también el antepuerto de Paita, que es súper importante para nosotros, de cara ya a la inauguración del puerto de Chancay. Muchas gracias, muchas gracias a Richard Neira, director regional de la Dirección de Comercio Exterior y Turismo de Piura.